Vamos con ejercicio del ciervo, voy a dar un paso adelante, las manos hacia un lado y voy a llevar los brazos girando, torciendo, como queriendo mirar el talón de atrás. Bien, las manos forman como un cuerno, vamos hacia el otro lado, entonces avanzo, abro el talón, llevo el peso adelante y giro, torsión, miro atrás, peso adelante, peso atrás, cambio al otro lado. Muy buen ejercicio para movilidad de columna, giro, torsión, miro el talón, atrás, vuelvo, traigo el pie y cambio al otro lado, avanzo, giro, miro atrás, trabajando flexibilidad y fuerza de columna.